El anarquismo Las más bellas ideas de emancipación individual y social Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades En España hubo una época en la que era el movimiento social y político con mayor fuerza ¿Quieres ayudarnos a recuperar su memoria? Si la historia es a menudo cruel, lo es aún más con los derrotados La bala y la palabra es la biografía de Francisco Ascaso Uno de esos innumerables militantes del anarquismo ibérico La bala y la palabra es el resultado de un trabajo de investigación de casi dos años de duración Que viene a llenar uno de los grandes vacíos en el ámbito libertario Sobre Francisco Ascaso poco se había escrito hasta ahora Quizá unas breves referencias en las biografías y autobiografías de algunos de sus compañeros de militancia Nuestro trabajo de investigación ha partido de estas breves referencias Y se ha centrado en analizar y contrastar distintas fuentes historiográficas Como pueden ser archivos municipales, archivos policiales tanto españoles como franceses Sumarios judiciales como el del caso del Cardenal Sol de Vila Y la prensa libertaria de la época Además de decenas de biografías de compañeros que compartieron sus vidas con Francisco Gracias a esta investigación hemos conseguido corregir algunos de los errores Sobre la vida de Francisco que se habían perpetuado hasta hoy en día Además de llenar los vacíos con grandes acontecimientos muy relevantes En el contexto libertario de principios del siglo XX Este trabajo reivindica y saca a la luz la figura de Francisco Ascaso Porque nos hemos embarcado en una biografía extensa de Juan de Francisco Ascaso En 45 segundos es muy difícil Yo os diría que Francisco Ascaso es una figura que ha quedado oscurecida por su cercanía a Buenaventura Durruti Un astro muy brillante que oscurecía a todo a su alrededor Pero sin embargo es un hombre que tuvo una vida propia No solamente con sus compañeros de los solidarios sino también al margen Una vida muy intensa en el plano del activismo armado y del activismo político Que le condujo desde, por ejemplo, desde París Donde intentaron matar al rey Alfonso XIII Hasta varios países americanos Donde protagonizaron una gira asombrosa a golpe de pistola, hay que decirlo Y pasando por supuesto por varias cárceles Por su fuga de predicadores donde estaba condenada a muerte Etcétera, etcétera, es una vida muy apasionante Que nunca, nunca de un modo injusto ha sido estudiada en profundidad Con la atención que se merecía Hasta ahora, por supuesto Y en eso estamos, yo creo que os gustará Y que descubriréis una figura que ha quedado en un segundo plano De una manera, repito, bastante injusta Historia de tres amigos De la dulce libertad Si se hicieron anarquistas No fue por casualidad Buenaventura, Durru Ascaso y García Oliver Llamados los solidarios Que desprecian al poder